La derivada del producto es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a hacer un ejemplo facilito, por ejemplo, y además un ejemplo que se ve que funciona. La derivada de x cubo por x cuadrado es un producto, ¿vale? Sería la derivada del primero, la derivada de x cubo es 3x cuadrado por el segundo sin derivar que es x cuadrado más el primero sin derivar que es x cubo por la derivada del segundo que es 2x. Esto sería 3x cuarta y esto sería 2x cuarta que es 5x cuarta. Pero fíjate que x cubo por x cuadrado es x quinta y la derivada de x quinta es 5x cuarta. O sea que está bien, la fórmula funciona. Ahora te pueden poner dos funciones cuales quieras. Por ejemplo, derivada de logaritmo neperiano de x por seno de x sería derivada del logaritmo neperiano de x que es 1 partido de x por seno de x sin derivar más logaritmo neperiano de x sin derivar por la derivada del seno de x que es el coseno de x. Otra facilita. Elevado a x por x cuadrado. La derivada de elevado a x es elevado a x también por esto sin derivar x cuadrado más esto sin derivar que es elevado a x por la derivada de esto de x cuadrado que es 2x. Cuando hay elevado a x suelen sacar factor común. Se puede sacar elevado a x por x cuadrado más 2x. Y ahora vamos a hacer cuando hay una función compuesta. Cuando una de las dos es compuesta. Vamos a ver. Vamos a suponer que te dan elevado a x por x cuadrado menos 3x más 2 todo al cuadrado. Esta es una función compuesta. Esto sería la derivada de esto que es elevado a x por esto sin derivar x cuadrado menos 3x más 2 al cuadrado. Más esto sin derivar x cuadrado más esto sin derivar x cuadrado menos 3x más 2 elevado a 1. Se resta 1 aquí y queda 1 por, como es compuesta, la derivada de lo de dentro que es 2x menos 3. Eso lo voy a dejar así porque es un infierno. Logaritmo neperiano de x cuadrado por coseno de x cuadrado menos 1. Aquí ya es el acabose. Las dos compuestas. Lo derivado del logaritmo neperiano de x cuadrado sería 1 partido de x cuadrado por la derivada de la función de dentro de x cuadrado que es 2x. Por esta sin derivar x cuadrado menos 1. Más esta sin derivar por la derivada de esta. Del coseno e, el menos seno. Sería menos seno de x cuadrado menos 1 por la derivada de lo de dentro que es 2x. tenemos la derivada del producto con funciones compuestas y ahora la derivada de la